En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía. Hoy escucharemos cómo Jesús, en el Evangelio, predice la muerte que va a sufrir. Él sabe que va a ser condenado a morir en la cruz, y le dice a Nicodemo, que es un maestro de la ley, cuando sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Desde la cruz el Señor perdona nuestras faltas. Desde la cruz el Señor paga el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, como hijos liberados, tenemos que vivir libremente, y no vivir siendo esclavos al pecado. ¿Has caído? Pues confiésate. Para eso el Señor instituyó el sacramento del perdón, para que pudieras liberarte de la esclavitud del mal, y de esa manera el Señor curar y sanar tus heridas. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, te impiedad. Señor, te impiedad. Cristo, te impiedad. Señor, te impiedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo, a tal punto que ya no hubo remedio. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino, así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar Nuestros opresores a divertirlos Cantadnos un cantar de Sion Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios, rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia estáis salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir Pues somos obra suya Nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él Tenga vida eterna Tanto amó Dios al mundo Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que no perezca ninguno de los que creen en Él Sino que tengan vida eterna Porque Dios no mandó su Hijo al mundo Para juzgar al mundo Sino para que el mundo se salve por Él El que cree en Él no será juzgado El que no cree ya está juzgado Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios El juicio consiste en esto Que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz Porque sus obras eran malas Pues todo el que obra perversamente Detesta la luz Y no se acerca la luz Para no verse acusado por sus obras En cambio El que realiza la verdad Se acerca la luz Para que se vea que sus obras Están hechas según Dios Palabra del Señor La fe cristiana Nos dice y nos enseña Que el pecado no es más fuerte que el amor Y que la misericordia divina Como Cristo decía en el Evangelio de hoy Cuando sea elevado en la cruz Desde allí Sanaré el corazón de los hombres A nosotros nos cuesta mucho entender Cómo el Señor realiza Esa misión de salvar a los hombres Y en qué consiste La redención de Cristo Si viviéramos En la época Del siglo XV-XVI Sería mucho más fácil entenderlo Hubo órdenes religiosas Que se crearon Para redimir cautivos Es decir Aquellos cautivos Que habían sido hechos presos Por ejemplo Por los piratas berberiscos Y que eran encarcelados Eran redimidos A cambio De una suma de dinero Que pagaba la familia O de que algún religioso Se quedara En puesto Del cautivo Que habían apresado Hasta que la familia Pudiera Recoger todo el dinero Y pagar lo que valía Su suma Por la liberación ¿Qué alegría Debería sentir Una persona Cuando Estando apresada Y en la cárcel Es liberado Por medio de otro Que se pone en su lugar Eso es lo que Cristo Hace con nosotros El Señor Nos libera Permitiendo que su hijo Muera por nosotros En la cruz Para pagar el precio Contraído Por nuestro pecado Por lo tanto ¿Qué relación Tengo que tener yo Con Dios? Una relación Basada En la gratitud En la gratitud De que él Envía a su hijo Al mundo Para salvarme En la gratitud De aquel Que se siente liberado Aunque no lo merece Pero se siente liberado Porque Dios Le ama Y envía a su hijo Al mundo Para que él Pagara La deuda Contraída Por nuestro pecado Liberar Redimir Cautivos Era una obra De misericordia Que hacían Los religiosos A imitación De Cristo Que por nosotros Subió a la cruz Para salvarnos Por lo tanto Siéntete Agradecido Al Señor Porque él Pagó El precio De tu liberación Porque nos han comprado Pagando un precio Altísimo Nada más Y nada menos Que la sangre De Cristo La muerte En la cruz De Cristo Significa Nuestra liberación Y por lo tanto Nuestra redención Cuando uno Entiende esto Su relación Con Dios Pasa De estar basada En el interés Responder al Señor De misericordia La medicina preventiva Si aún Rezando y luchando Contra las tentaciones Debido a las debilidades Caemos Que tenemos que hacer Humildad Humildad Para ponernos En manos del Señor Humildad Para decirle Señor Polvo soy Pero polvo enamorado Como decía Quevedo Es decir Si he tropezado Sé que no tenía Que haber caído Pero soy débil Vuelve a tu casa Que es la casa Del padre El diablo Puede ganar una vez Porque has tropezado Y te ha podido Te ha tentado Y te ha ganado Pero no ganará Dos veces Cuando tú no te confiesas Porque piensas El Señor Tiene que estar cansado O aburrido de mí Gana doblemente el diablo No se lo permitas Cuando hayas caído Ojalá y no lo hubieras hecho Pero has caído Por debilidad Levántate Confiésate Lo antes posible Ponte en manos De tu padre Dios Deja que el Señor Cure y sane tus heridas Y vuelve a empezar Hemos sido Liberados Para vivir En la libertad De los hijos de Dios No en la esclavitud Del mal No en la esclavitud Del pecado Has tropezado Mejor no lo hubieras hecho Pero lo has hecho Porque eres débil Confiésate No tengas miedo A pedir perdón No tengas miedo A pedir ayuda No tengas miedo A dejar que Cristo Médico De las almas Cure Y sane Tus heridas Porque para eso Dios Padre le envió No ha venido a buscar A los justos A los perfectos Ha venido a buscarnos A nosotros Que somos débiles Que decimos Sí Señor Voy a luchar Pero después Fruto de la debilidad Tropezamos Y caemos Somos hijos Y como hijos Tenemos que dejarnos Querer Por nuestro Padre Dios Tenemos que aprender A confiar en Él Y a poner nuestra vida En manos del Señor Decía el Evangelio Que Él no ha venido A juzgar al mundo Que el juicio Es algo que tú decides Que lo decides tú Cuando si abres el corazón A Cristo Porque crees en Él Estás salvado Pero si le cierras Tu corazón A Cristo Por una mala entendida Humildad Porque piensas Que el Señor No se merece Tus caídas Ni tanta miseria Entonces le estás Cerrando las puertas A que el Señor Pueda curar Y sanar Tus heridas El Señor No ha venido A juzgar Sino a salvar Lo dice Él En el Evangelio Y eres tú El que tienes Que dejar Que su juicio Sea un juicio De misericordia Para contigo Eres tú El que tienes Que permitir Al Señor Que como médico De las almas Cure y sane Tus heridas Por medio Sobre todo De los sacramentos En concreto Del sacramento De la confesión Que es El auxilio espiritual Que el Señor Creó Para curar Y sanar Nuestras heridas Tercera enseñanza Decía Cristo En el Evangelio Que Él es la luz Del mundo Que ha venido A los suyos Pero que muchas veces Los hombres No le acogen Porque sus obras Son obras No de la luz Sino de las tinieblas Como sacerdote Me encuentro En muchas ocasiones A personas que Llevan toda la vida Luchando Por intentar Hacer la voluntad De Dios Por permitir Al Señor Que él Lleve a cabo La obra De la salvación En sus vidas El santo No se hace A sí mismo Más bien Se deja hacer Por Dios Y suele ocurrir Que Después de un tiempo En ese camino Hacia la santidad El cristiano Experimenta Desazón ¿Por qué Experimenta Desazón? Porque se descubre Más pecador Que antes Porque se da cuenta De que tiene Más pecados Y dice Pero caray Si rezo Más que nunca Si me confieso Más que nunca Si hago Más obras De piedad Que nunca ¿Por qué Manchas que tenga En el vestido? No las percibe ¿Por qué no las percibe? Porque no hay luz Y cuando no hay luz No ves las manchas Cuando estás en la tiniebla No percibes tus pecados ¿Por qué? Porque no hay luz Estás lejos del Señor Pero cuando te acercas Al Señor Percibes con más claridad Las faltas Pero también Percibes con más nitidez Las manchas pequeñas Antes también las tenías Pero no las veías Porque no había luz Ahora que hay luz Las ves Y te parecen más escandalosas Porque al estar cerca De la luz Al estar cerca De Cristo Que es la luz Y la belleza Personificada Resaltan más Y te parecen más escandalosas Pero ya estaban antes ahí No caigas En la desesperanza San Francisco de Asís Decía Dios es nunca bastante Porque cuanto más Te acercas a Él Más te das cuenta De las faltas Que tienes Y de lo que tienes que hacer Y de que todavía Tienes que amar más O que te falta Tener más caridad Con esta persona En el trabajo O que no es suficiente Solamente Con evitar el mal También tienes que hacer Todo el bien Que esté en tu mano Es decir Cuando estás cerca De Cristo Percibes con mucha más Claridad y nitidez Las faltas Por pequeñas Que sean Entitativamente Son menos graves Porque son más pequeñas Pero al estar más cerca De Dios Son más escandalosas A tus ojos La fe Que el Señor Ha hecho germinar En tu corazón Que Él ha cuidado Te hace Darte cuenta Incluso de cosas Que son pequeñas Y que antes eran Y pasaban desapercibidas A tus ojos Pero ahora no Y tú dices Sí Tiene menos importancia Pero A los ojos de Dios Resaltan más Son escandalosas Y por lo tanto Te pesa más Porque Dios Como decía San Francisco Solo es Quiere tu bien Es nunca bastante Y solo desea Que ames más Puesto que Cuanto más amas Cuanto más Y mejor le sigues Más libre Más feliz Eres Porque el amor Es el camino De la felicidad Y de la salvación No te vengas abajo Si te das cuenta De esas manchas pequeñas Al contrario Da gracias al Señor Porque estás más cerca De la luz Da gracias al Señor Porque te das cuenta Incluso De esas manchas Y faltas pequeñas El Señor Nos llama A la excelencia Es decir A la santidad Y la santidad Significa Dejar que Él Con su luz Nos ilumine Para hacernos Como Él Sed santos Como vuestro Padre celestial Es santo Dice el Señor Pues deja que Él Cure y sane tus heridas Deja que Él Te conduzca Hacia la santidad Ha venido No a condenarte Sino a redimirte Pero depende de ti Dejar que Él Con su amor Cure y sane tus heridas Te ha dado el don De la libertad Y no quiere obligarte Sino que quiere Que le abras el corazón Libremente Porque te fías de Él Porque te pones En sus manos Que sea así En nuestra vida Nos ponemos en pie Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Pedimos Por la Iglesia Para que sea Luz en medio Del mundo Consuelo De los que sufren Y esperanza De los afligidos Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestras familias Para que se mantengan Unidas en el amor a Dios Y en ellas se transmita La fe de padres A hijos Roguemos al Señor Pedimos por la paz En el mundo Para que cese Todo germen De violencia En nuestra sociedad Pedimos para que Cesen las guerras Y el terrorismo Roguemos al Señor Pedimos también Por Europa Para que no abandone Sus raíces cristianas Pedimos por nuestros gobernantes Para que promuevan Leyes que defiendan La dignidad de la persona Desde su inicio Que es la concepción Hasta la muerte natural Roguemos al Señor Pedimos también Por nuestros hermanos difuntos Para que descansen En paz En el seno de Dios Padre Roguemos al Señor Escucha Padre Las súplicas De tus hijos Que nos dirigimos a ti Confiando en tu amor Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Señor Por este pan Que nos diste Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Señor Al ofrecerte alegres Los dones De la eterna salvación Te rogamos Nos ayudes A celebrarlos Con fe verdadera Y a saber Ofrecértelos De modo adecuado Por la salvación Del mundo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que En nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres A la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo De la alianza Convocado Para bendecir Tu nombre Escuchar Tu palabra Y experimentar Con gozo Tus maravillas Por estos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros De tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente De toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre 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 de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido A la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De tus hijos Toni María Luisa Nilo Federico Y difuntos De la familia Aguilar Carrillo Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Durante el éxodo Que el pueblo de Israel Tuvo que realizar Desde la esclavitud En Egipto Hasta la tierra prometida El pueblo sufrió Muchísimos avatares Normalmente se rebelaba Contra Dios Y en una ocasión Fue atacado el pueblo Por una plaga De serpientes Que mordían A los israelitas Y muchos morían Moisés Clamó ante el Señor Y el Señor Le dijo Haz un estandarte Con una serpiente Elévala Y el que mire Al estandarte Quedará sanado Cristo es Ese estandarte Que elevado En la cruz Sana y cura Nuestras heridas Pero hay que mirarlo Hay que confiar en él Hay que decirle Señor Te necesito Cura y sana Mis heridas Señor Perdona mi culpa Y mi pecado Sin él Estamos abocados A la esclavitud Con él Estamos llamados A la salvación Y a la vida eterna A la liberación De los hijos de Dios Vamos a rezar Con confianza La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con vosotros Daos Fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya gastará para la cena Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Amén Oremos Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia Para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad Lo que es digno y grato a tu grandeza Por Jesucristo nuestro Señor Amén El próximo jueves, como venimos haciendo durante todos los jueves de cuaresma Expondremos al Señor después de la misa de la mañana Lo reservaremos un ratito antes de la misa de la tarde Durante todo el día estará expuesto y el templo abierto Para que podáis venir a rezar Pero además de que esté el Señor expuesto De diez a doce de la mañana habrá un sacerdote confesando Y de seis de la tarde a ocho y cuarto otro Para que podáis tener acceso con facilidad Antes del tridio pascual Para que podáis tener acceso a la confesión Después muchos vendréis durante el tridio Hay padre que me quiero confesar Pero es muy difícil porque hay mucha gente Porque hay muchos actos Aprovechad y hacerlo antes Este próximo jueves De diez a doce un sacerdote De seis a ocho y cuarto otro Además de todos los días Que confesamos siempre media hora antes de las misas Os animo a que os confeséis Para que dejéis que el Señor cure y sane vuestras heridas En segundo lugar, os recuerdo que todos los viernes de cuaresma Rezamos antes de la misa de la tarde El Santo Vía Crucis Es una buena obra para ir preparando nuestro corazón A celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo Acompañar a Cristo durante esas estaciones Catorce para ir a su lado Y de esa manera que nuestro corazón se llene de su amor Todos los viernes a las ocho menos cinco Empezamos un poquito antes Porque es más largo que el Santo Rosario Para terminarlo a tiempo y poder celebrar la misa Y por último El próximo fin de semana La Iglesia en España celebra la colecta Para ayudar a los seminarios El día diecinueve celebraremos San José Próximo fin de semana Es la colecta extraordinaria Para ayudar al seminario En sus necesidades económicas Os pido, como siempre, que seáis generosos Os voy a dar ahora la bendición El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Pedimos a la Virgen María Que proteja a nuestro país Para que no abandone sus raíces cristianas Y nos mantengamos unidos Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve Aquí suspiramos Viviendo y llorando En este valle del ánimo Y nos mantengamos unidos Señor, bendición de Dios Vuelve a nosotros Esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clementísima Oh, piadosa Oh, dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.